¿Qué es el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil de 1968 fue resultado de la poca apertura democrática, la manifiesta desigualdad en la mayoría de las sociedades del mundo y las confrontaciones internacionales, entre las que destacan las generadas por la Revolución Cubana y las manifestaciones del llamado verano estudiantil en Francia. Una riña callejera entre estudiantes de la vocacional 2 y 5 del Politécnico contra la preparatoria privada Isaac Ochoterena marcó el inicio del activismo juvenil. Cuando el cuerpo de granaderos intentó detener el pleito, comenzaron las agresiones de los estudiantes a los policías y un día después una sección de granaderos irrumpió en la vocacional 5 para golpear a los alumnos. A partir de entonces, se declaró una huelga indefinida a la que posteriormente se sumaron las escuelas preparatorias de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, instituciones que presentaron al gobierno un pliego petitorio. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Los estudiantes exigían la libertad de los presos políticos, desaparición de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que tipificaban la disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de mandos policíacos, indemnización a las víctimas, deslinde de responsabilidades y diálogo público. Además anunciaron que se harían cuatro marchas que se efectuaron antes del 2 de octubre. Según el autonombrado Consejo Nacional de Huelga, durante los sucesos del 2 de octubre hubo 150 civiles y 40 militares muertos. A partir de esos hechos, la relación gobierno-sociedad ha cambiado mucho. Luis Echeverría permitió la incorporación de nuevos partidos, se incrementó la atención hacia el bienestar social, la vivienda y la educación, y se empezaron a expandir programas del seguro social. Hoy, 51 años después, no se concibe una sociedad sin la voz de los jóvenes y la manifestación libre de las ideas, aunque con el riesgo de que en ocasiones se abuse de esa libertad. Para ello influyó José Luis Piña. Gracias. 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 Gracias.